Yo quiero un Dere que visaje, en el tanque forro camuflaje Poner la ratona a la amparada con las que me hagan parto más pasando el peaje Que estilo mi niño, dicen los paisita aquí decimos que la amparota Pa' donde invitan, donde son los piquelas, tengo al 200 con parte el hombre ruta Y eso como Silva, que suene ese 15 aleteando la cerda Que voleota ni huecuta, con esa sirena atrás pero que coma mierda Si me cogen es que se funde o me caigo, pero yo dudo mucho que pierda Tengo seis cambios y el barrio repleto de curvas y bien grandes las dos que me vuelgan y tengo seguro Vamos a aplicar tecnomecánica to'al día, la moto armadita completa con luces Solo que me vuelo de pura picardía, así soy yo, así somos los locos Ellos no se pegan, yo no provoco, le quito la placa, nos vemos en la calle, la cajeo y le dejo el roto Ya no hay miedo al piso si lo toco, no acepto feas, a post tampoco La monto y tanquea la moto, o la tanqueo yo pero me da el toto No respeto semáforo en rojo, no lo retene como gorbojo Pilla el 18 como lo cojo, las palmas no son para los flojos Y eso suena, bam, 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 o no te fogueo A tope mira como me la llevo, la vida loca, loco sin miedo, bam, bam Que reto un beso y fue puto, así para eso le doy cariño Que bote todo el humo que quiera que tengo y yo sobramos tus niños Se asustan cuando ven la moto pasar, pero si me escuchan se asustan mucho más Una banda de 30 emoticos papá, con una mano al piso que estilo Aragán Pensaste que no era tan loco, ¿verdad? Te la creíste, bueno papá, no tenemos que azotar para congurear Y viviendo a lo loco la vida real Lo siento si piensan que me caigo, pero yo la tengo controladita A mí me gusta llevarla a ese nivel, al punto del silencio Que baje serenita para no sentir el alzares de mis vecinas cuando gritan Contándole a mi vieja que la semana pasada me vieron entrando con 20 señoritas Cada una trepada en la moto, Kalima RX, TT4 y moto Y yo todavía soñando con el Dere Y cuando lo tenga como loco, me van a ver con esa mierda arriba Con esa moto, ¿qué importa la vida? Después de que yo mantenga en el gang, 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 gang De noche y de día, y es a dos tiempos Que suene rico, que forme el alboroto Yo quiero un Dere Por si me caigo estaré feliz de verme con los huesos rotos Yo quiero un Dere Pa' llegar al parche bien azaroso Si todavía no lo tengo y tengo a tu jeba detrás mío Maldito envidioso Es un Riders Gulli Boys Yeah, 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 es un Riders Gulli Boys 1997 y mi carnauba 98 montada Los puercos los tengo mamando Le tengo pipetas y al bien en una cilindrada Los negros que están a mi lado Terrón colorado bajaron una colorada Tenemos el parche pa' la boca lima Pa' dejar las pulsas en ese botada Bajando el 18 volado Lo guardas atrás, lo guardas atrás Me voy a volar, que chimba mi nego, vivir la fuga El tombo pitando, no voy a parar Volé alejo a mí o te vas a marear Pa' arriba de nuevo, ya boté la placa Pero tengo huevos, ando con tu flaca To' loco sin miedo, esto se llama Span Yo marica, para, pues para Papi, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Eh, ¿por qué no paras? ¿Qué tenés ahí? Papi, estoy cangureando, no tengo nada Riquí, se me quiere ¿Crees que te le estás escapando a tu madre o qué? Ah, pues la suave que no tengo nada Pilla, pilla